Son las 8. Empiezan a sumarse los primeros aplausos. Supongo que ocurre también en su calle que poco a poco se van sumando vencinos para mantener en alto ese aplauso, ese agradecimiento, ese reconocimiento al personal sanitario y también a otros gremios fundamentales. Son dos semanas ya en estado de alarma y se mantiene vivo, lo hacen las montanas y los balcones, esa esperanza de que todo eso pase cuanto antes por el bien de todos y también por el bien de los que nos cuidan. Así que hoy en el telediario también desde casa nos sumamos a ese aplauso.